Amantes del fútbol, bienvenidos al resumen de la jornada número 17 del Sky Bet Championship. Un encuentro entre Wicom Wanderers y Barnsley. Los Reds demostraban su localidad con llegadas claras en las primeras oportunidades del partido. Es Callum Rittain quien frente a frente a Joe Jacobson intenta, pero el número 7 mandó un tiro muy lejos de la portería. Tan lejos que la mandó volar. Siguiente jugada, vean el cambio de juego. Luke Thomas deja pasar el balón. Cae a los pies de Callum Stiles, quien controla. Entra al área, se abre el espacio y con un potente tiro cruzado, vence a Ryan Alzo. Al minuto 30 lo ganaban los locales 1 por 0. Iniciando el segundo tiempo, llega la gran oportunidad para los Cher Boys. Centro a la olla de Jack Grimer. Este llega hasta el área rival. McLeary controla, pero ¡epa, epa, epa! ¡Eso es penal! El número 24, Apo, se recarga sobre el jamaicano y el silbante marca la pena máxima. Para cobrar, un experto en el arte del penal. JJ con su surda educada vence a Jack Walton y al minuto 49 llegaba la alegría para Wicom Wanderers. Lo empataban 1 por 1. Ahora motivados, buscarían ponerse arriba en el marcador. Es a Kim Fengua quien abre el balón para McLeary. Este intenta el tiro, pero suavecito, suavecito, sin ningún problema. El portero local controla y McLeary se lamenta de haber perdido esta oportunidad. Ahora veamos la siguiente jugada. Es Luke Thomas quien entra al área. Está frente a frente con Jack Grimer, quien, bueno, ligeramente lo toca y el silbante, sin dudar, marca la pena máxima. El penal podría darle la ventaja a los locales. Y ahí está Thomas, que agradece lo que marcó el silbante. Woodrow sería el encargado de convertirse en el verdugo de la noche para Wicom. Brian Alsop estuvo a nada de atajar el balón, pero bueno. El 9 hace el gol y pone en ventaja al minuto 61 a su equipo. El encuentro finalizaría con el marcador 2 por 1 en contra de nuestros muchachos. En los últimos 5 partidos han logrado 3 empates y 2 derrotas. Que no caigan los ánimos. Este es el pequeño gran club del mundo. ¡Vamos Wicom!